Hola a todos soy Blanca y hoy os voy a enseñar este proyecto que vamos a hacer en la primera crop que vamos a organizar aquí en Sweet Kit and Cool, os voy a hablar de ella por si os queréis apuntar y os enseño el proyecto, vamos a hacer esta expolding box que es este tipo de cajita como veis cuando lo abrimos se despliega y nos permite tener más espacio pues para poner fotos así y queda buenísimo sobre todo para hacerlo a modo de tarjeta o algo así y hacer un regalito vale entonces este es el proyecto que vamos a hacer las plazas que tenemos son limitadas podéis venir y apuntaros tanto si no habéis venido nunca y queréis conocernos y probar a ver qué tal como si venís todos los sábados a todos los talleres lo que os apetezca y cogemos la plaza por orden de que os apuntéis lo vamos a hacer el día 9 de abril de este año por supuesto 2016 a las cinco y medio de la tarde nosotros ponemos los papeles los vamos a regalar a cada una de las que vengáis y ponemos también la merienda vosotras os tendréis que traer todas las herramientas ya sea cizalla tijeras cúter manta de corte lo que cinta de doble cara y algún pegamento lo que prefiráis vale ya nos vamos apañando con lo que traigáis el proyecto es muy facilito y bueno se trata más de reunirnos todas de conocernos de charlar y estar un buen rato no olvidéis para apuntaros podéis llamarnos o mandarnos un email el email es info arroba sweetquitancool.com y el teléfono es 954 22 43 51 también por supuesto podéis venir aquí mismo a la tienda o escribirnos por facebook lo que os guste más para para que os coste que os hayamos reservado la plaza esperaros a que os respondamos por ejemplo si me escribes en facebook hasta que yo no te haya respondido igual no lo he visto lo que sea vale entonces cuando os contestemos pues ya es que tenéis la plaza en firme y pues yo diría que eso es todo si os apetece no dudéis en apuntaros lo vamos a pasar muy bien va a ser una tarde muy divertida y muy relajada os recuerdo que es el sábado 9 de abril falta como un mes más o menos así que os lo decimos con tiempo y os esperamos en la tienda aquí os dejo además otros vídeos anteriores que podéis ver el de la izquierda es un unboxing de un esto es todo por hoy espero que os guste la idea que os apuntéis por supuesto que os suscribáis al canal nos deis like nos dejéis algún comentario y nos sigáis en todas nuestras redes sociales que os dejo en la cajita de información tener un día maravilloso hasta luego